El Fondo para el Desarrollo Económico-Social, FODES, se ha convertido en un tema de coyuntura nacional, pues son 262 alcaldías las que exigen al gobierno el pago de dicho fondo. Este 29 de octubre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, opinó al respecto y argumentó que actualmente el Ejecutivo se encuentra sufragando los gastos que ha generado la pandemia por COVID-19 en El Salvador. Ni yo ni el presidente nos hemos robado los FODES. Lo que hay es una crisis en la caja fiscal. Nosotros no hemos dicho que no vamos a pagar, claro que le vamos a pagar. Todavía estamos esperando porque todavía la Asamblea Legislativa no nos ha dicho cuándo vamos a restituir los ingresos y eso nos sigue generando problemas porque yo tengo que provisionar los pagos de deuda externa al final del año, pago de planillas y todo lo demás y también provisionar el pago de insumos hospitalarios de medicamentos porque no vamos a dejar a nuestros hospitales sin medicamentos por pagar el FODES. Este mismo día, algunos diputados de la Asamblea Legislativa recordaron al ministro que debe ser efectivo el pago del FODES, pues aclararon que muchas alcaldías se encuentran en una situación crítica por falta de fondos. Están secuestrando y deteniendo el dinero del desarrollo municipal. Eso no se vale, eso no se puede, ministro de Hacienda. Está diciendo demasiadas mentiras engañando mucho al pueblo. Eso no es correcto. No podemos estar tolerantes en El Salvador ante tanta mentira de este gobierno. Está quebrando al país, está desfalcando las arcas del Estado, pero se está llevando de encuentro el dinero en las municipalidades. El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, también mencionó la obligación que el Ejecutivo tiene con las municipalidades. A los alcaldes les corresponde recibir 75 millones de dólares que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y ese decreto fue sancionado por el mismo presidente de la República. Por lo tanto, esa es ley de la República. Eso es lo que yo les puedo aclarar para no confundir más, porque eso sería seguirle el juego al mismo ministro de Hacienda que esté enredado con este tema. Shafit Handal, diputado del FMLN, igualmente se refirió a los 75 millones de dólares que Hacienda debería destinar a las alcaldías. Esos 75 millones vienen de sacar el 30% de los 250 que se le aprobaron al gobierno, del cual se hizo en dos tramos. Uno de 197.4 millones, que ya se direccionaron, y están los 75 millones. Y hay un remanente de 52.6 millones, que es lo que vino a una iniciativa el lunes pasado, o la semana pasada, de parte del gobierno, para que se direccionara de esta, esta y esta manera. En la concentración que se llevó a cabo este 28 de octubre, en las afueras del Ministerio de Hacienda, alcaldes mostraron su preocupación por el impago del FODES y cómo la falta de dicho fondo está impidiendo la realización de diferentes proyectos. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.